No, como sea, pero si, 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 soltarse y en ningún momento, ah, para, para, en ningún momento puede haber dos armas, puede haber dos armas, puede haber dos armas, entre las armas, ¿vale? No vale soltarse, no vale soltarse, ¿de acuerdo? No vale soltarse, no vale soltarse y, ¿qué equipo gana? El equipo que lleva todo claro hasta allí, ¿no? No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero mientras que no nos juntamos de la mano, vale lo que sea. Lo que sea, lo que sea. No, 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 no. Tiene que pasar por dentro de nosotros. Todos tienen que pasar por dentro. ¿Esto es por dentro? Eso es por dentro pero tiene que pasar por tu cuerpo. ¡Ah! ¡Preparado! ¡Ya! ¡Ya! Pero juntarse, juntarse. Tiene que me va pasando por tu cuerpo. ¡Sí! ¡Campeón! ¡Sí! Tiene que pasar por tu cuerpo. Tiene que pasar por tu cuerpo. Tiene que pasar por tu cuerpo. ¡Vamos! 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 Volvemos. ¡Volvemos! ¡Ecoardo, España! ¡Ecoardo! ¡Espaque! ¡Y! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Aplausos! Ha cumplido las manos perfectamente. Segundo pulso. Solo al final. Pero el segundo pulso va a bailar. Cuando lo identifique, va a bailar. Abre. 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 De uno al mundo. De uno al mundo. Preparado. Abre. Abre. De uno al mundo. ¡Ah! ¡Viva! 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 Venga, pero... ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Al final parece que se pongan a la ruta de la gente Una que se ha robado en tu mano Y me lo dan con tu mano Y me lo dan Y ahora El siguiente Ando de vuelta Vamos a ver Esa chica ahora la llevadis donde están los manos Pero lo que tenéis que hacer es Por parejas Y el que sea un trigo y un río Vais a coger De las bolsas que hay aquí al principio Cada pareja tiene que coger Un tapón rojo, un tapón brazo Y un tapón verde Y cada pareja luego va aquí Coge un balón Y os ponéis en la línea central Uno en frente a otro ¿Vale? Por pareja Uno en frente a otro ¡André! 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 ¡Vamos cortando! ¡Vamos cortando! ¡Vamos cortando! ¡Vamos cortando!